sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno después del partido el día de ayer el agónico partido el día de ayer que se empata al minuto 119 y se define por penales y una gran actuación de moreno estaremos viendo las reacciones que tuvo la prensa al pase de cuartos de final de la selección guatemala sub 20 estaremos revisando que comentaba la prensa del diario as tu dn es bien el diario 10 en fin distintos tipos de periódicos y otros tipos de periodistas que han comentado acerca de la victoria del día de ayer de la selección de guatemala así que las estaremos abarcando todo así que si no se quieren perder nada de lo que es pueden comentar estos periódicos y los periodistas no olviden quedarse hasta el final del vídeo al igual que pues le den like que se suscriban y que tienen la campanita para que youtube siempre se identifique de cualquier vídeo que nosotros vamos a este canal al igual que compartan y comenten que les parecen estas reacciones de la prensa al gane del día de ayer de esta selección de guatemala así que sin nada más comentarles empecemos rápidamente con la reacción de la prensa del día de hoy y empezamos rápidamente con estas reacciones que les traigo de la prensa internacional que ha dado sobre la victoria del día de ayer de la selección de guatemala así que estaremos revisando distintas declaraciones de diario as tu dn de espn de diario 10 el diario hondureño y pues en fin comentaristas deportivos de méxico en fin mucho comentarista así que pasaremos a revisar rápidamente las reacciones que dejaba la prensa al partido del día de ayer y ya que as eeuu comentaba lo siguiente lo ganó guatemala canadá falla en dos ocasiones y guatemala asegura su lugar en cuartos de final tras imponerse en los penales por un marcador de cuatro tantos a tres que fue la gran actuación de nuestro portero moreno así que eso era lo que comentaba diario as y el mismo día también publicaba una nota acerca de lo siguiente guatemala avanza a cuartos de final al vencer a canadá en penales futuro luce prometedor para el fútbol guatemalteco ya que la selección sub 20 de guatemala avanzado a los cuartos a final del premundial de la concacaf al vencer a la selección de canadá en penales cuatro tantos a tres luego de igualar a un tanto por el equipo en el tiempo regular y la prórroga era lo que comentaba diario hacer una pequeña nota que ellos sacaban y pues es un pequeño extracto de la nota que ellos sacaban así que pasaremos rápidamente con la siguiente declaración tu dn de eeuu también comentaba lo siguiente sorpresa guatemala deja fuera a canadá en la cocacaf sub 20 también nos han dejado un artículo y le voy a leer un pequeño extracto y ellos comentaban lo siguiente en el artículo guatemala que logró empatar en el último minuto de los tiempos extra a un gol con canadá avanzó por penales 4-3 a los cuartos de final del premundial sub 20 de la concacaf un choque que estuvo muy igualado y en el que ambos equipos erraron un penal en la primera parte era lo que comentaba tu dn en su nota que se acaba y espía en guatemala comentaba también lo siguiente guatemala a cuartos de final la selección nacional sub 20 derrotó en penales a canadá y peleará por un bonito a la copa del mundo de indonesia 2023 era lo que comentaba y espía en guatemala diario 10 el periódico hondureño también comentaba lo siguiente un gigante queda fuera guatemala sorprende y clasifica a los cuartos de final del premundial sub 20 tras eliminar a canadá en una dramática tanda de penales era lo que comentaba diario 10 ellos también ponían una nota así que les estaré leyendo un pequeño extracto de lo que decía esa nota y la nota comentaba lo siguiente sorpresa en concacaf la selección de guatemala se convirtió en la nueva clasificada a los cuartos de final del premundial sub 20 tras vencer 4 a 3 a canadá en una emocionante tanda de penales que se disputó este domingo en el estadio nacional chelato ocles en los primeros 90 minutos ambas selecciones igualaron 0 a 0 lo que obligó a prolongar el encuentro desde el tiempo extra hasta los penales en lo que comentaba diario 10 en su artículo y pues yo les estuve leyendo un pequeño extracto diario la prensa también comentaba lo siguiente sorpresa guatemala contra todos los pronósticos elimina a canadá y avanza a los cuartos de final del premundial sub 20 de la concacaf y ellos también ponían un artículo y el artículo decía lo siguiente enorme la selección de guatemala dio la primera enorme sorpresa del premundial sub 20 de la concacaf luego que este domingo eliminó a su similar de canadá en un duelo realizado en el estadio josé de la paz herrera de tegusigalpa los chapines cerraron su pase a cuartos de final por lo que se ponen a un partido de ser mundialistas de la categoría sub 20 era lo que comentaba el artículo que ponía en diario la prensa espacio deportivo un programa mexicano sobre fútbol comentaban lo siguiente también después de la victoria ayer de guatemala en penales guatemala superó a canadá y está en cuartos de final del premundial sub 20 de la concacaf era lo que comentaba espacio deportivo juan lopesino periodista del periódico diario gas él comentaba lo siguiente noche histórica para guatemala que ha eliminado a canadá en el torneo con cacaf sub 20 y quedan a un paso de disputar el mundial de la categoría del próximo año en indonesia era lo que comentaba juan lopesino periodista del diario gas ciudad deportiva también comentaba lo siguiente guatemala en cuartos y peleará por el pase al mundial en tana de penales guatemala deja fuera a canadá y se mete en los cuartos de final para luchar por una de las cuatro plazas para el mundial de indonesia guatemala 1-1 en tiempo reglamentario y en penales guatemala venció por cuatro tantos a tres era lo que comentaba ciudad deportiva ya sabemos una página que informa sobre el fútbol guatemalteco la página de fútbol mi pasión comentaba lo siguiente de locura guatemala derrotó a canadá en ronda de penales y pasa a cuartos de final y ellos también ponían una nota y la nota decía lo siguiente este domingo se jugó el encuentro entre guatemala y canadá correspondiente a los octavos de final del premundial sub 20 los chapines ganaron el encuentro luego de un angustioso tiempo extra y ronda de penales ya que durante el partido ambos en ambos equipos registraron llegadas pero sin concretar asimismo dos penales atajados uno por cada equipo era un pequeño extracto de lo que comentaba mi pasión ya sabemos el diario hondureño comentaba sobre la victoria del día de ayer de la selección de guatemala fútbol negro comentaba también lo siguiente guatemala da la sorpresa del premundial luego de un empate 1-1 en los 120 minutos la selección sub 20 de guatemala venció cuatro tantos a tres a canadá en los penales y se clasificó a los cuartos de final del premundial donde se enfrentarán al ganador del cruce entre méxico y puerto rico que ya sabemos quién salió victorioso fue la selección de méxico así que nos estaremos enfrentando ante méxico en la siguiente ronda para pelear por un boleto por el mundial de indonesia 2023 sherry pérez periodista guatemalteca comentaba acerca de la victoria del día de ayer de la selección de guatemala y ella comentaba lo siguiente a un paso de la copa del mundo guatemala empató 1-1 contra canadá en tiempos extras y en tanda de penales se impuso cuatro tantos a tres para clasificarse a los cuatro de final del premundial de concacaf la bicolor se midirá al ganador entre la llave de méxico y puerto rico que ya sabemos quién salió victorioso la selección de méxico así que nos estaremos enfrentando a mí y ya para ir finalizando estas reacciones la página deportiva el mejor equipo comentaba también lo siguiente guatemala pasa a cuartos de final la bicolor se impone en penales a canadá 4-3 luego de determinar los 120 minutos empatados 1 a 1 en lo que comentaba el mejor equipo así que estas han sido las reacciones que les he traído el día de hoy sobre la presidencia internacional que reaccionó a la clasificación a los cuartos de final de la selección de guatemala sub 20 que eso como sabemos nos estaremos peleando el boleto hacia el mundial con la selección de méxico que el de ayer le ganó seis tantos a cero a la selección de puerto rico así que ya conocemos al rival ya estamos todo ya estamos preparados para ese partido que tenemos contra méxico para pelear por el boleto hacia el mundial que será un partido vital para esta selección sub 20 de guatemala así que sin nada más que comentarles solo que se suscriban que le den like que activa la campanita para que youtube siempre identifique de cualquier vídeo que nosotros vamos a este canal así que sin nada más que comentarles yo me despido esto fue un vídeo más de pasión maya nos vemos en la próxima adiós